Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque volvemos con las teorías de Sonic 3 la película Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil y el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la nariz Si queréis le dais pa' suscritos, pa' que me he activado, pa' like Así que hasta suscritos con la que me he activado, le haitado todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de teorías de Sonic 3 De cositas y novedades que se vienen muy prontito Y que otras cosas os gustaría que viéramos en el fantástico, maravilloso e increíble canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram Así que todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción para no perderos la actualización definitiva Este telón se va a bajar muy pronto, faltan escasos días Así que prepárense que se viene lo chido Dicho todo esto, ahora sí que sí, banda ¿Qué os parece si hablamos del posible secreto de Sonic.exe en Sonic 3 la película? Vale banda, todos tenemos claro que la posibilidad de que salga Sonic.exe es enormemente reducida Por no decir imposible Pero ya tuvimos un pequeño cameo, una pequeña referencia Llamadlo como queráis cuando Eggman veía en ese mapita a ese Sonic con los ojos rojos Ahí creo que todos los fans de Sonic.exe creímos por un instante en que era posible Pero por supuesto la cosa no acaba ahí Y es que ahora con la inclusión de Shadow Maria, muy seguramente Amy también ¿Es posible que tengamos una nueva referencia o un nuevo secreto? ¿Es posible que por un instante veamos a Sonic.exe como bien lo he hecho en este increíble edit de la miniatura? Creo francamente que es muy complicado Pero teniendo en cuenta que la serie de Knuckles va a salir dentro de muy poco Vamos a tener varios capítulos de una aventura alternativa en la que también saldrá Sonic, saldrá Tails Y saldrán cositas y elementos en los que nos podemos fijar para ver si esto se cumple en la serie Es posible que el trailer salga después de la serie, antes no sé realmente cuándo Y es posible que ahí tengamos alguna pequeña referencia Sobre todo a un Sonic muy enfadado Pensad que la batalla con Shadow va a ser un batallón Va a ser de muchos enfados, una batalla sangrienta Quitando que no va a haber mucha sangre, no creo que haya directamente O habrá como mucho una poca en la boca Pero va a ser algo en lo que realmente se van a enfadar muchísimo los dos Y quién sabe ahí Sonic.exe no aparecerá como tal Pero quizá un reflejo en los ojos de Sonic, ¿no? Unos láseres, algo raro, el poder de las esmeraldas corrupto de alguna manera mientras pelea contra Shadow No sé, no sé Yo obviamente creo que es muy complicado Pero si ya nos dieron una pequeña posible pista en Sonic 2 Quién sabe lo que pueda llegar a suceder en Sonic 3 Pero banda, eso como siempre está en vuestras manos Por lo que quiero que teoricéis sobre Sonic.exe o sobre lo que sea Para que en futuros vídeos analicemos las posibilidades de todas y cada una De las transformaciones, de posibilidades, de cosas que pueden pasar en Sonic 3 la película Dicho todo esto, banda, ¿qué os parece si pasamos a vuestra parte favorita de toda la vida? Vuestras teorías Nick83NicXD dice Tengo una teoría para Sonic 3 Sonic estaría en la camioneta con sus amigos cuando llegan a una tienda de helados Esto es después de la escena final del béisbol de helados Y cuando llegan se encuentran con una erizo rosa llamada Amy Rose Sonic le pregunta que cómo ha llegado allí Amy le dice que estaba con sus amigos Vigicrim Pero que explotó algo en su mundo que los hicieron llegar a la tierra Sonic decide que Amy se tiene que quedar porque está sola Después de un día estarían persiguiendo a Sonic porque había robado una esmeralda Sonic se confunde y decide investigar el verdadero ladrón Llega a una calle y se encuentra con Shadow Sonic la intenta detener pero Shadow escapa Sonic se lo cuenta a todos en su casa y lo ayudan Encuentran a Shadow y ven que está con Eggman Después de una épica batalla todos terminan en la estación Ark Donde Amy le recuerda a Shadow la promesa que le hizo a María Entonces Shadow decide ayudarlos para acabar con Eggman Sonic y Shadow se transforman en Super y acabarían con la estación Ark En la escena post créditos Eggman encontraría un rubí con el que haría su arma maestra Infinite Bueno Nico, muy buena teoría Me gusta mucho la escena post créditos porque varía, ¿no? Cambia lo de Silver que es lo que todo el mundo se piensa que puede llegar a suceder Pero me flipa mucho tu idea de Infinite con la escena post créditos Mola bastante Y luego que el final, por así decirlo, se pueda desarrollar en Ark También lo veo factible Ya que van a diseñar seguramente Ark para hacer el flashback de Shadow y María A lo mejor ponen ahí una batalla final A lo mejor hacen que Eggman vaya a Ark para utilizar la tecnología de su abuelo Para crear a Metal Sonic o para cualquier fin malvado que se les ocurra Y que ahí llegue a suceder ese pequeño encontronazo entre Sonic y Shadow Donde se hagan un poco más amigos y luchen juntos En sus formas super sí que sería una completa ida de olla Y pagaría mucho dinero porque eso sucediera MichibluGamer dice Hola león, mi teoría es que aparecerá Amy Estaría en algún lugar en otro planeta junto a Big Después se enteraría al igual que Tails sobre Sonic Robando un anillo y llegando al planeta Tierra Llegando solo Amy porque Bigho se distraería o no cabría en el portal Así después de toda la película cuando Shadow se vaya por su camino Amy le preguntaría a Sonic si tiene uno de los anillos para ir a buscar a un amigo Bueno MichibluGamer, buena teoría, saluditos para ti también La verdad es que me mola mucho la idea de que Big pueda aparecer Obviamente Big sí que sería bastante parecido al que conocemos Simplemente texturizado para parecer realista y ya Pero molaría, ¿no? Al fin y al cabo forma parte de la historia de Amy de su lore Por así decirlo Entonces yo creo que estaría bien alguna referencia cameo O incluso que aparezca directamente al principio o final de la película Smoke Cassidy dice León se ocurrió una super teoría y es que sería de como Eggman podría reflotar a Shadow en su equipo Diciéndole una mentira Esa mentira sería que las esmeraldas del caos podrían cumplir cualquier deseo Incluido reivir a María Obvio esto sería mentira pero Shadow se lo creería Uniéndose con Eggman Pero en la escena final cuando Shadow se une con Sonic Agarraría a Eggman del cuello y le diría Ahora vamos a tu maldito laboratorio para traerla de vuelta Eggman le diría ¿De verdad creíste que ella volvería? ¿Conoces el dicho de todo se puede resolver menos la muerte? Esto enfurecería a Shadow y estaría a punto de matar a Eggman Pero Sonic lo detendría Bueno Smoke Cassidy me gusta mucho esta teoría Aunque no sé si van a jugar realmente con lo de Shadow y María tanto No sé si van a llevar a Shadow tan al extremo Con lo de te puedo revivir a María No sé qué para que me hagas caso Sería un poco turbio por así decirlo Porque sería hacerle mucho daño con la persona que Shadow más ha querido en toda la historia Entonces no creo que crucen esos límites Pero sí que se va a ver lo mucho que Shadow la apreciaba Y lo mal que está por su pérdida Fedugamer456 dice Hola león tengo una teoría En la serie de Knuckles puede ser que los villanos de la serie de gen materiales de Eggman Y en Sonic 3 podría aparecer Eggman junto a la gente roca haciendo a Metal Sonic Bueno Fedugamer teoría cortita y al pie De las que a mí me gustan y muy buena Así que es cierto que en Sonic 3 O sea perdón en la serie de Knuckles Se ve que los villanos que van a luchar contra Knuckles Utilizan tecnología por ahí perdida del Dr. Eggman Entonces es posible que esta os la mejoren Y que luego Eggman la reutilice para crear el prototipo de Metal Sonic en Sonic 3 Lo cual me parece una locura, una ida de olla y francamente increíble Ojalá pase JSMDGamer7198 dice León tengo una teoría del tráiler de Sonic 3 Y es que al inicio del tráiler se ve Sonic en ferretería comprando cosas Recordemos que Knuckles es barato la casa Luego ve una sombra y lo golpea Sonic queda noqueado y luego ve una eriza rosa Y dice tranquilo mi amor yo te protejo Y fin del tráiler Bueno me gusta que hagáis teorías sobre el tráiler La verdad esta es un poco corta ¿no? Realmente sería un tráiler muy corto Aunque bueno si que molaría que Shadow apareciese de la nada para golpear a Sonic Que las cosas estén francamente mal realmente Y que sea algo como bastante apocalíptico Dentro de cierto margen por así decirlo Y bueno yo creo que Amy si que tiene que salir en el tráiler Tiene que haber algún vistazo a Amy Quizá una voz o quizá una figura O a lo mejor nos la ponen directamente Por lo tanto compro totalmente tu teoría Así que bueno amigos eso ha sido absolutamente todo Todas vuestras teorías, mi teoría Todas las ideas movidas y cosas que se nos han ido ocurriendo Para Sonic 3 la película Quiero recordaros que cada vez falta menos para el tráiler Para que haya novedades Y vamos a estar aquí justamente dándolo todo Para cubrirlas y para prepararnos Para todo lo bueno que está por venir Dicho todo esto banda ahora si que si es el momento de despedirse No os olvidéis de dejar vuestro like De suscribiros al canal De activar la campanita Y de poner vuestras teorías en los comentarios Para utilizarlas en futuros vídeos Ahora si que si el Tito León se despide En uno de los últimos vídeos que tiene esta pantalla verde Gracias por estar ahí Y nos veremos en la próxima con más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!